Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de primer contacto y hoy ha tocado este gran jueguito, le ha tocado el turno y se llama Fine Farm yo creo que lo habréis visto y es la granja de las hadas o granja de hadas, bueno como lo queráis traducir pero hoy toca un juego de granja, de granja como a nosotros nos gusta, ya sabéis que todo lo que tenga farm nos gusta en este canal, así que este va a ser el primer contacto, ya sabéis como funciona todo esto abajo en la descripción está el link del juego de la página en la cual yo me han dado la case en la cual la página es KMiller, ahí la tenéis abajo en la descripción, podréis pinchar si pincháis le dais like, ponéis comentario, etc, etc, entonces me ayudáis a mi para que pueda seguir consiguiendo claves de juego así gratuitas y os lo pueda traer aquí al canal y enseñároslo para que vosotros lo podáis ver y que veáis un primer contacto para si os merece la pena comprarlo o si no os merece la pena comprarlo también en un futuro si hacéis todo eso, pues en el canal nos ayudará la página con regalarnos case ya no solo a mí, sino también a vosotros, que me gustaría comentárselo, pero necesito que apoyéis muchísimo en estos vídeos para cuando me digan, ¿por qué te vamos a dar una que hay a ti para que la regales? pues diré, pues mira, esta gente me apoya, me ayuda y también ayuda a ver a los juegos, da a conocer a la gente a los juegos y esas cosillas, entonces como vosotros me ayudáis a mí, yo ayudo a ellos y ellos nos ayudarán a nosotros así que lo dicho, vamos con este juego, vamos con este primer contacto, vamos a empezar ni lo he empezado la verdad, vi algo por ahí, pero si quieres jugar en línea con tus amigos bueno, ahora mismo lo vamos a omitir, podéis jugar en línea, supongo que podréis jugar cooperativo como un Stardew Valley la verdad, entra en el mundo, no tengo ni idea de cómo funciona, yo quiero jugar, por lo visto es la primera vez que vienes por aquí vamos a ponerle un nombre a tu mundo, ese individual, el juego, por lo que veo, vamos a ponerle paraíso ya sabéis que siempre pongo el mismo nombre, venga, y vamos a darle deciros si queréis series de este juego porque os mole muchísimo y veo que tiene muchísimo apoyo vosotros dejad vuestro like y todo eso, ayuda mucho, pero si queréis series lo tenéis que poner en los comentarios tenéis que poner en los comentarios, pues mira, me molaría una serie de este juego y si veo que tiene mucho, cuando terminemos las series que tenemos empezadas y todo eso pues le damos caña y a lo mejor podría venir este juego, así también descubrimos nuevos juegos y podríamos traer nuevas series ya según nos guste ostras, que personaje más guapo, mantel para completar a ver este cuerpo color de piel me mola los ojos me mola esto me mola esto a ver la boca así no, así tampoco y así tampoco una cosa normal, ¿no? así, venga, vale el pelito, el pelito rápidamente podemos ser chico podemos ser chico al azar no, son todos hadas, ¿no? por lo que veo vale, pero le puedes poner barba, le puedes poner como tú quieras pero son todas chicas, creo yo vale, pues vamos a coger una aleatoria una que nos mole esta esta me mola la verdad así que seleccionar tenía aquí para ponerle un montón de ella ella él ya sabéis, chavales este juego está totalmente aceptado en Twitter y en todas las plataformas porque mira bueno vamos a dejar la tontería vamos a dejarla en ella al azar ok ya está ya lo tengo todo vale ya está listo ¿cómo salgo? girar seleccionar mantener ah, vale tengo que mantenerlo pulsado ok pues listo lo dicho si queréis serie pues solamente decirlo y le damos caña a la serie cuando terminemos los jueguitos que tenemos activos y todas las series que tengamos activas por ahí pues le damos cañita ¿vale? lee la historia si queréis lo que pasa que es un poco de de spoiler ¿no? yo quiero ir al a Zorita te da la bienvenida vale capítulo 1 yo quiero ir a la caña yo quiero ver como se juega la jugabilidad todo yo quiero ver todo venga va vamos allá está muy guay el dibujo me gusta muchísimo los gráficos están muy guapos a ver un poco lenta la pantalla de carga la verdad pero vale es la alcaldesa de Azoria y es muy responsable Mary Mary misión cielo santo cielo santo bueno mirad lo que nos ha traído la marea ¿está bien? ¿qué te llaman? ¿leñe? ¿y has encontrado el mensaje de la botella? ¿yo cuándo he puesto mi nombre? qué bien yo la lancé al océano es increíble que alguien la haya recibido soy la alcaldesa Mary encantada de conocerte aunque estés como una sopa la casa pues sigue disponible de hecho nadie más ha intentado llegar a nuestra isla en un lugar mágico y acogedor donde habitan muchos amigos maravillosos pero nos rodean unos remolinos y hace años que una ventisca espontosa asola las montañas vale y hay un volcán activo que amenaza con entrar en erupción también tenemos la magia silvestre que dio vida a un montón de trastos viejos aunque logramos arrinconarlos en la mina y no me no me tires de la lengua con la niebla y las espinas madre mía pues sí azoria es un auténtico paraíso no 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 te vayas la verdad es que los remolinos impiden que la que te marches pero puedo mejorar la oferta te enviaré mi paquete de bienvenida patentado a tu casa vale y mira un mapa para que sepas donde está todos los habitantes y todos los lugares venga échale un vistazo a tu nueva casa descubrí mary mensaje de la botella era cierto tenemos una granja preciosa para ti si la quieres es tuya descubre tu nuevo hogar ok y abre tu paquete de bienvenida esto que haya que mantenerlo para aceptar no me gusta nada pero bueno te prometo aquí estarás muy a gusto vale a la m abrimos el mapa como en todos los juegos y esta es nuestra granjita nosotros estamos a ver como le damos a seguir ah vale así le das a seguir ok a la m al escape que tenemos misiones secundarias empleos empleos bueno romances y amigos vale a la f para quitar para fijar ah para cerrar es aquí ok calendario vale tenemos un calendario de 28 días bien almanaque ventaja de habilidades fuerza fuerza cavadora probabilidad no se que no se que no se cuanto no se cuanto todo esto que es pero no podemos hacer nada no vale ya no lo irá abriendo y todo eso no cuidado animal magia bueno 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 hay un montonazo de cosas alas pócimas hechizos báculos guau hay una pelisima flores bueno pues ahí ya te cagas mazmorreo sello de mazmorra batidiablillos vale construcciones pues mira todo lo que tenemos pero bueno vamos a ir despacito venga vamos a ir ahí más o menos hay algún sprint no se puede saltar podemos hablar me alegro este es charla abrir tienda vamos a ver la tienda inventario de la tienda florín de oro vale esto que son gafas no gafas anteojos empapelado de librería libros decorativos vale todo esto son decoraciones nada más empapelado empapelado ok vale hola emily esta librería prefiere los relatos de no ficción y las biografías abrir tienda pues más cositas de estas empapelado caja empapelado empapelado y esto es una estantería de lectura ok seguimos por aquí esta venderá sombreros vale se veía venir que iba a vender ropita vale estas son ropas por si la queréis pillar esta puede ser que venda algo interesante como armas no no cosas de construcción esto que estantería de estantería de escalera sencilla estantería de pez empapelado de albañilería mejora de inventario esta sí que está guay pero bueno ahora mismo vamos a ver este willow me alegro abrir tienda todos son de tienda estos son semillas vale habrá que plantar ¿no? las semillas ¿cuánto cuesta? cuatro o cien ah porque un melocotonero esto es un peral vale estos son árboles plantón de haya vale y plantón de roble estos también son árboles son todos árboles yo quiero semillas chiquititas saludos vende semillas de hortalizas para que lo siembres en tu granja abrir tiendas esta sí esta sí va a vender otras cositas más baratas oye nivel de labranza vale esto hace falta nivel de labranza labranza nivel 10 o sea hay que labrar el suelo y subir de nivel ok pues no pasa nada pues tenemos un montón de cositas ¿esto qué es? fertilizante de vinilé acelerado vale ok fertilizante de toda la vida y esto será de las herramientas este carpintero también se asesora sobre construcciones servicios de carpintería a ver mejorar hogar vale entonces no adiós eh a ver hemos eh por dónde estamos no me pone dónde yo estoy ¿no? ¿o qué? por lo menos yo no lo veo ¿vale? pero bueno hay que hacerse una pequeña idea de dónde estamos y yo supongo que estaremos por aquí en medio ¿no? supongo vamos a seguir para arriba vamos a ver lo que hay hostia qué guapo yo no tengo nada en el inventario ¿no? a ver escape almanaque construcción empapelado de albañilería me han dicho que las paredes bueno yo lo he comprado no lo he comprado no hay algo por aquí esto es nuevo y ya está vale pues mapa misiones oye no tenemos inventario o es cosa mía bueno vamos a ir para la casa a ver lo que nos dan ¿vale? porque el kit ese seguramente que sea cositas leer hola te escribo tu futura tu futura amiga uff qué pecha de lectura tú vamos a vamos a cerrarlo vamos a entrar vale tu nuevo hogar de bien da la bienvenida vamos a abrir pum tienes un un inventario de la mochila púlsala ahí vale ahora sí tenemos inventario ok ahora sí y esto vale vamos a salir un momentillo ahí sí se puede utilizar lo que viene siendo el H y eso bueno ahora nos lo va a explicar ¿no? cumplir misión vale hecho dime ¿qué te parece tu nuevo hogar? el kit era churísimo ¿a que sí? sabía que te encantaría Azaria es una isla para del Seaka siempre que no te molesten las espinas mágicas y un tiempo sospechosamente cambiante y si le pones un nombre a la casa que le dé ese toque tan especial a lo leyen oye yo le he puesto granja paraíso la casa no sé magia por poner algo no me digas que el nombre que le has puesto que quede entre tú y tu granja hablando de granja ok venga además tampoco tardarás tanto en limpiarlo todo con tu kit de herramientas nuevas vale ahora sí que tenemos el kit ya verás que es fácil acércate al objeto y pulsa para usar automáticamente la herramienta más adecuada vale te lo van a hacer totalmente rápido no vamos a ver hay que recolectar fibras vegetales piedra tronco de haya verduras silvestres de primavera vale pues vamos a aceptar la misión y la seguimos haciendo eh tú quieres algo más o misión tiene más para vale es esto y ya está ok pues vamos allá vamos a ver un poquito a ver a ese hacha le falta robustez vale eso no lo puedo romper ¿y este? ah pues sí tronco de haya recoge piedra vamos a hacer las misiones ¿vale? y esto receta descubierta vasija de artilla ok ¿esto lo podemos recoger? ah pues sí consumibles ok pues mira a ver esto que da vaya de primavera muy jugosa que se comparten con los amigos ok ¿no la podemos comer? no lo sé mover sortar no no la podemos comer ¿no? estas son las verduras silvestres ¿vale? para que lo sepáis eh que las he estado recogiendo por aquí me falta eh tres de fibra que es esto dos y tres y me falta recoger las verduras que me falta una ¿vale? que debe estar por aquí mira y hay cosillas por aquí que te van dando recetas ¿vale? o sea crafteos y los tenéis por ahí por el suelo esto no sé lo que es he intentado entrar antes y no he podido tampoco pero digo por si me pone ahora algo pero no lo pone y lo que me falta es una fibra ¿vale? eh me está esperando esa señora ahí la hora en realidad no sé muy bien dónde la pone aquí no se puede cazar bichos como en Corral Island pero vale podemos recoger los consumibles esto que después los podemos vender eh los consumibles se pueden vender eh lo que me falta es un ¿qué cojones? no puedo luchar ¿no? vale vallado en cruz ah vale esto lo que me hace es cortarme el paso ok para que yo no pueda pasar para allá ok ok vale me parece bien uh congelación 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 ¿qué cojones? qué guapo tú tienen climas diferentes y hay que venir abrigado o algo de eso ¿verdad? ¿esto qué son? hojas de té aquí tenemos una planta de esta que menos faltaba vamos a completar la misión qué guay esto eh de que no te puedas meter aquí por congelación ¿qué pasará si te congela? pues no lo sé no lo vamos a descubrir en este episodio ¿no? aquí me pone cositas estos son herramientas las cuales se podrán ir mejorando ¿no? supongo porque estos niveles se supone que será herramienta más robusta para cortar madera sí esos son niveles seguramente redes y cañas que no tenemos nada y estos son puestos de creación ahora mismo solo tenemos una lumbre después puesto oculto puesto ah bueno puesto oculto son todo vale pues vamos allá no me acomodo que el cerrar las cosas esté en el ratón la verdad siempre soy de escape eh parrilla marinera todas esas cosillas pues vale eh construcciones todo esto es lo que he ido encontrando por el por el suelo que son los crafteos que digo que nos dan y ahora pues podríamos hacer esto ¿no? clásica vaya en X pero no me deja hacerlo pues porque aquí no lo puedo hacer arcilla uno de 5 vale y sería aquí ¿no? no sé el atrás funciona un poco regular ¿vale? eh ¿qué me falta? vuelve con mérito ok pues vamos allá con ella estaba aquí vale hablamos crea un puff trenzado y colócalo dentro de tu casa vamos a ver no han dicho cómo construir bueno se supone que no lo han explicado pero no nos dicen qué hay que hacer yo ahora mismo ah vale a la C a la C y ¿qué hay que hacer? R moldura empapelado decoración un puff vale ¿y esto qué es? ¿qué tengo seleccionado? crea un puff trenzado y colócalo dentro de tu casa no tengo nada ¿no? catálogo de construcción vale ahora sí seleccionar fibra nada más vale y lo ponemos aquí ok es un poco raro también te digo vuelve con Mary con Mary es un poco raro te digo que funciona un poco raro pero bueno venga vale el menú es un poco lioso ok vale ahora ya sí que me sale el botoncito aquí de crear y ahora lo que tengo que hacer es catálogo otra vez es que hay que pulsar como dos veces ¿vale? no sé el por qué hay que pulsar dos veces y la lumbre la podemos poner en cualquier lado pero yo la voy a poner un poquito apartada por ejemplo aquí vale y esto lo que nos va a hacer es para girar objetos recuperar mover nada quiero salir del modo construcción quiero usarlo y lo que podemos hacer es esto meterlo aquí y nos hace comida seleccionar recoger todo preparar puedo salir yo mientras ¿no? sí eso se queda ahí cocinándose y lo puedo dejar ahí ¿vale? cocina algo con lumbre y recógelo ah vale espérate que tengo que usar recojo este lo demás lo dejo ahí haciéndose y vamos con ella a ver que otra misión nos da cumplir misión ahora lo que nos ha dicho que tenemos que coger semillas ahora sí que nos deja entrar por aquí ¿vale? no es que nos deje entrar es que es un almacén en el cual podemos creo que guardar cosas a ver transferir un montón a ver ah pues sí podemos guardarlo todo por ejemplo ¿vale? y aquí nos ha dicho que cojamos las semillas y y que la pongamos ¿esto qué es? almacén pero no te dice lo que es esto por ejemplo arena esto es arena hay que hacer arriate a ver un segundo ¿cómo se hace eso? ¿y dónde? un segundo eso sí que no sé cómo se va a hacer recogemos me ha dicho que mezcle aquí un poco sí pero no puedo mezclar ¿no? no sé bueno vale a ver cómo se construye el arriate ese crea esto y colócalo arriate básico ah vale cieno ah podemos construir sin sin tener las cosas en el inventario guay eh ¿cuántas eh ¿cuántas flores tenemos? perdón un segundo eh tenemos nueve ahí si pudiésemos hacer nueve no lo creo pero vamos a intentarlo arriate ok hemos hecho nueve pulsa para plantar semillas vale eh ah y te las pone automático qué bueno tú este árbol me está molestando un poquito pero bueno eh voy a quitar esto de aquí vamos a dejar espacio ahí libre qué guay tío y ahora habría que regarlo ¿no? supongo vamos a regarlo mira ya tenemos la regadera aquí el agua no lo sé de dónde la vamos a coger mira cómo crece rápidamente vale y vamos a vamos a ver lo que nos cuenta ella otra vez al principio es un modo tutorial el cual te va enseñando a jugar un poquito ¿no? nuevas misiones disponibles que es una brilla ley tus capos no tardarán en proporcionarte abundantes cosechas y no lo digo yo solo recuerda que tienes que regar las semillas si no es imposible que germine pero si llueve puede desartarte el día vale espero que sigas te das de más vale ahora lo que tengo que hacer es ir a hablar con con Eddy que es el marinero ¿vale? reúnete con el marinero Eddy eh quitar quitar ¿eso qué significa? o fijar ah fijada quitada si le damos a fijar ¿me sale o qué? no tengo que marcarlos en el mapa ¿no? seguir ok lo vemos ahí en el mapa donde está ah mira si salgo yo vale sale la cabeza tengo que estar pendiente porque es mi cabecita la que sale que no sabía ni quién era tú vale pues guay esto lo dejamos ahí hecho y voy a ir rápidamente para allá a ver si me da tiempo a ver lo que me dice es un poco lioso el mapa ¿eh? porque no te dice por dónde vas eh y te harías un poquito la verdad se supone que estamos aquí pero claro eh no te dice exactamente por dónde vas entonces me parece bien pero no me parece tan bien ¿sabes? puesta trabajito encontrar las cositas me gustaría que el puntero fue mi cabeza estuviese donde exactamente estoy yo ¿vale? no que me haga una aproximación y me ponga en un poblado ¿sabéis? es que entonces es bastante más complicado de encontrar las cosas eh hay un montón de cosas por el suelo hay un montón de recolectables eh podéis hacer un montón un montón de cosas ¿eh? eh no vamos a poder bajar por aquí ya os digo esto es totalmente improvisado tenéis que ir pues improvisando los caminos este chico no sé lo que venderá pero se está haciendo tarde vamos a ir rápidamente a lo de este hombre es que no sé ni dónde estoy ¿dónde estaré? ah mira estoy aquí vale entonces si tiro para acá llegamos a la playa oye ¿todo esto? estas cosas seguramente que valdrán eh valdrán dinero ¿sabéis? los corales los mejillones y todo esto ya sabemos de de Stardew que vale bastante dinerete hostia esto también hay que recogerlo tú galleta de mar si si todo todo ya sabéis que al principio hay que farmearlo todo hostia que pescado chaval vale este tío nos va a dar la caña de pescar casi 100% seguro esto lo quiero yo jarrón de calamar vale para este marinero eh tan tan salado la pesca no no tiene secreto muy buena puedes hacer muchas cosas en la isla aparece habla con la gente y aprende lo que puedas cumplir misión y ahora me alegro de verte legend por si no te lo había dicho soy eddie el viejo lobo del mar de azoria eh dice que tienes una granja no te lo eh no te lo tendré en cuenta aunque los pescadores y los granjeros eh nos llevamos como el perro y el gato y eso por qué eso es verdad no lo sabía da igual uno no vive hasta que no ha pescado hazme caso donde se ponga el mar que se quite todos los árboles what eh y si el viejo eddie te da una lección rápida en el arte de la caña y el sedal estupendo cuando tú me digas leñen bien primero tienes que capturar un pez del tipo que quieras eh de agua dulce o salada te daré mi vieja caña todavía le queda carrete para rato ok ya tenemos cañeta eh ahora agarra la caña de pesca y lanza para que el anzuelo eh de corcho caiga cerca de la boca de un pez luego recoge el sedal poquito a poco no te precipite ese movimiento hipnótico hipnótico hará que el pez pique y cuando el pez haya picado eh empieza a tirar rápido eh pero no de una vez si el sedal se pone de color rojo es que está a punto de romperse para para un momento hasta que vuelva a ponerse blanco eh no te rindas y un poco y con un poco de suerte pescaría pescarás una buena pieza vale tal de pesca y cuéntame que tal te ha ido venga vamos a probarlo ¿no? ya sabéis que los minijuegos de pesca la verdad es que me molan bastante me mola siempre probarlo en todos los juegos aunque hay juegos que es bastante aburridito y en otros juegos que es súper súper sencillo ¿qué coño podemos nadar? ok ah mira y se llena ya 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 pero yo quiero lanzar en mi caña ah vale te da opciones ok qué suerte la mía ¿no? ¿puedo llegar hasta allí? ok no entiendo ¿se lo tendré que lanzar más en la boca? espérate la trompez what vamos pececito ok tenemos pescado vuelve con Eddy vale me ha gustado me ha gustado la técnica de pescar bueno bueno aquí te vas a pegar unos volterdones a ver no hay que pegarlo más en la boca ¿eh? ah y hay que moverlo un poquito para que al pez le llame la atención tú eso me gusta tenemos dos salmones tú vale vamos a hablar con este hombre a ver lo que nos a ver lo que nos cuenta a ver ah del barco me pregunta qué pescado sabe mejor cumplir misión nos vamos de pesca ah parece que te las apañas bien sin ayuda de nadie como ha sido la pesca te felicito vas por buen camino para dominar los mares como yo igual dejas la granja para hacerte a la mar como hice yo pero ya me callo te he enseñado todo lo que sé joder pues ya sabes poco chaval y ya no estás tan tan pez ¿cómo? eso no lo he entendido es ahora de que hables con el apicultor del pueblo apicultor mel te enseñará a atrapar bichejos adiós aquí también hay bichos algo que requiere de toda tu atención vale vamos a ir para allá os enseño un poquito a ver el inventario aquí te dicen el precio vale los peces valen 20 esto vale 7 esto vale 5 6 5 ok está bien no está mal esto vale muy barato pero claro te lo vas encontrando por ahí no nos han dicho donde hay que soltar estas cositas y espérate se puede nadar o sea yo puedo coger esto o puedo coger el pez no what que guapo tío me mola muchísimo tío el movimiento que tiene vale vale vamos a marcar en el mapa un momento mel mel está a aquel lado mel estaba a aquel lado no sé si lo he visto antes por aquí no he pasado eso no sé lo que es ok si si yo he pasado por delante de este hombre el apicultor del pueblo me alegro mel cumplir misión vamos a ver lo que nos cuenta nuevas misiones una cara nueva cuando me dijeron que alguien había naufragado en la isla me dieron ganas de salir zumbando hacia la playa con que ley encantado de conocerte llevarías un trébol de la suerte en la bota para salir con vida de los remolinos si mel espero que todos te traten bien hace una eternidad que no viene nadie por la isla las abejas son muy avispadas y lo saben todos joder con los juegos de palabra increíble el humor está por todo lo harto no ha dado un cazabicho de esto vale cazabichejos equipate con la red y muévela para trabajar el bicho para mejorar tus opciones ten la red preparada mientras estás cerca sigilosamente y si intentas atrapar unos cuantos bichejos y vuelves para enseñármelos seguro que te pica el gusanillo ok venga vamos a intentar atrapar algún bicho voy a coger esto no sé si volverán a salir estas recetas y serán diferentes ojalá y así pues lo hace un poco más divertido vamos a intentar cazar algún bicho yo solo quería coger esto no quería romper eso vale ahora hay que coger esto ostras vale ostras esto que significa que tengo un inventario lleno no vale nos vamos a volver para casa voy a entregarle el bichojo este que guapo tú mochila llena va a ver un segundo algo podré tirar no ah mira esto me lo puedo consumir vale pero tenía nueve soy tonto ok no pasa nada lo dejamos ahí y otro día lo recogemos vale eso lo podemos dejar ahí sin problema vamos a hablar con este hombre aquí está misión ah aquí son cuatro bichos vale 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 perdón 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 voy a por otro un segundo ya está cuatro ahora ya sí misión lista no me había dado cuenta que eran cuatro quería que era uno y se acabó ¿sabes? vale pues ya está ya hemos cumplido lo que viene siendo la misión no he mirado la tienda del pescador no sé lo que habrá pero vaya supongo que reúnete con la presidenta Pearl ok pero tú tienes tienda abrir tienda esto es lo que no he mirado yo antes vale esto es un cazabicho más resistente nivel de captura bichejo ok cazabicho superior ostras este vale cinco mil dos mil quinientos y mil vale entonces este es el más caro y el mejor ok y suelo amarillo y todo te dan decoraciones de todo tipo vale entonces tenemos que ir para la granja que como marco yo que quiero ir a la granja mochila llena si ya lo sé voy a volver porque a ver por ahí me congelaba porque más o menos me ostras ahora no puedo volver por aquí what the fuck ah ya estoy en la granja era por aquí vallado de piedra rocoso ahí hay algo con estos saltos puedes buggear tantísimo en el juego no no sé lo que estoy haciendo tío esa cosa verde what y me da más energía vale y esto usar sello peridoto requisito para activar el pedestal vale no tenemos de eso así que vamos a dormir no puedo vender nada por ejemplo espejo personalizado ok vender no puedo vender nada por ahora no así que lo único que puedo hacer es esto uy no aquí no era pero el código dice ah la R vale por alfabético sí por ahí mismo vale pues ya lo tenemos ahí ordenadito vamos a dormir no habría que dormir no sé a qué hora es que no sé ni qué hora es en realidad a ver dónde poner ahora no poner ahora no y por qué pone un 1 puedo ver lo que tengo ahí en el escape habría que ver cositas vale aquí tenemos más cositas comida y bebida aquí ok hemos pescado y esas cositas ok construcciones pues todo lo que hayamos encontrado por ahí no que hemos encontrado pues mira todos los adornes que hemos ido encontrando la verdad lo tonto por ahí se encuentra un montón de cositas y apenas tiene que comprar o por lo menos lo que yo veo lo que pasa es que esta valla no me deja la he conseguido pero no me deja hacerla requisito objeto oculto vale es que hace falta un objeto que no tengo sí ya sé que tengo otra misión vale vamos a dormir opciones del hogar no modifiquen los ajustes de tu casa todavía ya habrá tiempo dormir no te eches un sueñecito ahora podrás usar la cama para dormir cuando quieras pero luego podrás usar la cama cuando quieras pero luego ok venga qué hago qué pasa con quién tengo que ir es interrogante necesito las misiones lo que necesito es saber dónde está esta persona que ahora no me sale mirad lo guapo que está esto no sé si lo he enseñado antes yo creo que sí que lo habré enseñado está guapísimo tío me gusta mucho eso un caracol caracol común ok lo que pasa que no me no me dicen lo que tengo que que hacer tengo que terminar el capítulo pero tengo que hablar con con quién tengo que hablar no aquí no es mapa tampoco es en el escape ¿quién pone escape en una de estas de misiones? en misiones vale muy bien ¿y dónde está Mel? no me da tiempo o qué no me sale usar y aquí lo venden ¿no? ok ah vale lo pones ahí para vender mira esta es ah no es ¿cómo? tenía que hablar con la presidenta porque ponía Mel cumplir misión ya está bien hecho Florine es expert es puertas ok muy buena joven negociante eres legend así que así ¿a que sí? encantada soy per presidenta del gremio de mercaderes vale es con la que tenemos que hablar para vender o es la que vende no sé imagino que tendrán los bolsillos llenos de cosas que no quieras me equivoco te equivoco porque lo acabas de soltar pero te lo puedo traer en un momentito vale vale coloca cosas en una de las mesas del mercado pero que haya tres al menos ok estamos muy cerca del poblado en realidad hay que poner tres cosas diferentes ¿no? coloca cualquier cosa en una mesa del mercado pero que haya al menos tres vale pues yo que sé podemos poner un esto madre mía no sé lo que he hecho tío esa es la R ¿no? pues ya está viendo todo eso y ya recogeré más saltamos por aquí da mucho juego esto de la movilidad esta ¿eh? otro caracol venga eficiencia en la captura ok pues ya somos nivel 2 me gusta mucho lo que no me gusta son los menús me lia un montón a lo mejor es todo acostumbrarse ah vale que solo se pone uno ok perfecto pues ya está eso por ahí y te pongo esto por aquí la verdad ve con Mary con Mary ¿dónde está Mary? Mary se supone que está aquí ¿no? o cerca hasta aquí vale cumplimos la misión eh ha vuelto Legend todo el mundo habla maravilla de ti parece que te has integrado en la vida azoriense y no te da rabia haber naufragado en esta isla estupendo bien vale ok me está calentando la cabeza de una manera increíble te he puesto de bebidas a dormir hasta mañana ok pues vamos a dormir ostras azoria te llama logro eh labranza cero labranza cero labranza que es será vender los cultivos consumibles me dan dinero por consumibles captura de bichejos como como no estoy entendiendo las monedas esas que son haciendo cosas te dan ah mira no han dado maná eh comprobación terminada más detalle no no quiero más detalle capítulo 2 un problema muy espinoso que guay en realidad me gusta el método porque va por capítulos y me me mola pero los menú me tienen loco 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 la verdad bueno chavales pues por aquí lo vamos a dejar hemos hecho el primer caputilito es el modo tutorial ya os digo mi opinión pues ya sabéis cuál es es que los menú me vuelven loco la verdad debería debería ser mucho más sencillo a lo mejor hay opciones para cambiar los 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 botones me molaría cambiárselos porque me vuelve muy loco que en el escape se abra como tu menú el cual puedes abrir tu inventario y todo eso y después para cerrar tienes que darle al botón después en el mapa no te lo explica nada bien pero nada 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 bien esto no sé lo que significa no tengo ni idea los puntitos esto ni idea vale y después aquí te pone que ahí está toda esta gente pero claro tú tienes que suponer dónde están porque a lo mejor una persona está aquí otra están aquí no lo sé es que no sé si el mapa este es fijo a lo que hay en la realidad no tengo ni idea es que me tiene todo loco y después lo de las herramientas me mola sí que está bastante bien que lo haga automático me mola me gusta y y tema de misiones está bien me mola mira todas las misiones que hay ahora mismo quieres comprar tintes hay modo multijugador ahora parece ser que se desbloquea pergamino de desperdigados magia magia maliciosa hola leyend te ha recatado de que ocurren cosas mágicas muy raras en azor nada grave bueno un poquito sí puedes venir a hablar conmigo porfa el mago alaric ostras lo del mago debe estar bastante guapo pero en este episodio no puede ser porque se nos va de tiempo y esto es un primer contacto vale esto es solamente la puntita y si queréis mar más mar porque digo mar si queréis más pues ya sabéis poned en los comentarios queremos series quiero una serie de esto leyen por favor súbela entera y la traeré aquí al canal yo encantado de traeros jueguitos y nada más si os mola el juego y todo eso ya sabéis abajo en la descripción tenéis un link el cual lo podéis comprar directamente os va a llevar a steam no os va a llevar a ninguna página rara ni nada pero es un link el cual es mi link de referidos que los creadores del juego si tú pillas el juego si lo vas a comprar te da lo mismo comprarlo en steam buscándolo tú en steam buscando firefarm comprar que dándole al link directamente porque te va a valer lo mismo yo no me llevo nada solamente que los creadores del juego saben que bien que vais de mi parte vale por ejemplo sabéis saben que yo estoy registrado con ese link y que yo voy de que vais de mi parte nada más vale y después por la otra página exterior la cual también tenéis abajo en la descripción que es gamemailer pues por ahí me pueden contactar me pueden decir cositas me mandan correo me mandan mensaje y puedo estar en contacto con muchos creadores de muchos juegos y eso vale así que lo dicho eso que si lo hacéis pues me ayudáis muchísimo y también ayudaréis al canal para que en futuras ocasiones ojalá me dieran la oportunidad de estar sorteando en todos los vídeos alguna case porque me encantaría la pondría por mitad de algún vídeo y ya está vale pero bueno cuando haya sorteo lo iré diciendo al principio del vídeo siempre que haya algún sorteo lo diré al principio del vídeo pero no lo daré nunca al principio vale pero bueno eso lo hablaremos cuando se dé el caso mientras tanto seguimos jugando tranquilamente me encantaría que seguiréis apoyando el canal he estado bastante ausente pero bueno vamos a volver y estamos de vuelta con firefarm así que lo he dicho muchas muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao